En el lugar que vayamos, recién hablábamos con Marcelo y él me contaba de su viaje por el norte del país y en la provincia de Buenos Aires, nosotros que recorremos la ruta, vemos el intenso trabajo a través de la obra pública que eso también da mano de obra intensiva e impacta sobre los sectores que han sido en los últimos años desplazados del trabajo genuino, nos da una esperanza de que aún en las condiciones que hoy estamos y fundamentalmente en la cuestión económica, las elecciones para Cambiemos vienen con enormes posibilidades de mantener todo lo que se logró en las elecciones pasadas y a lo mejor inclusive en algunos sectores aumentarlo. El otro tema central que nos da esta esperanza es que hoy la sociedad ha empezado a entender que la corrupción mata, que la corrupción lastima, que la corrupción nos quita educación, que la corrupción nos quita salud y eso me parece que es un proceso también de transformación cultural muy importante que antes no teníamos y tenemos que cambiar el paradigma que se había instalado en la provincia de Buenos Aires de un posibilismo, la verdad que absolutamente manipulado para que esto ocurra de la resignación del roban pero hacen, tenemos que terminar con el roban pero hacen y ojalá en algunos años se conozca la gestión de Cambiemos que hicieron porque no robaron y yo creo que eso es un cambio muy grande que está muy esperanzado toda la sociedad. A mí me parece que yo soy un político como una persona normal, digo, eso quizás el hecho hoy de ser normal defina como algo distinto a la política donde uno, un político que obtiene un cargo y vive de pronto en un barrio termina al año teniendo un departamento en Belgrano o en Puerto Madero. Bueno, ese tipo de político no quiero ser porque mi identidad está ligada a donde vivo y a lo que hago. El desafío me acuerdo en el 2007 y algunos me preguntaban ahora que sos diputado ¿qué vas a cambiar de la política? Y la verdad que sería un soberbio si pensara que una persona podría cambiar un sistema político instalado desde hace muchos años y mi objetivo fue mucho más modesto es que la política no me cambie a mí. Y la verdad que cuando terminé mi mandato y volví a trabajar a la cooperativa en el 2011 y todas esas cosas me sentí muy bien y caminar por mi barrio con mis perros, sin guardaespaldas, sin nada, yo digo, cumplí con mi objetivo, no me cambió nada. Y ahí es la conclusión, no es que las instituciones cambian a los hombres, son los hombres que cambian a las instituciones, por lo tanto a mí me parece que la política va a cambiar cuando se llenen de personas honestas, de personas que trabajen, de personas que vean en la política vocación de servicio, no la utilización para beneficios personales. Así que bueno, ese es un poco el objetivo que tengo y lo que me anima y es que es parte de mi vida, no estoy haciendo nada extraordinario cuando hago política, sino que estoy haciendo lo que venía haciendo. Con relación a los programas sociales, la Argentina fue un país de pleno empleo, la Argentina la cultura del trabajo estaba instalada y la Argentina vivió etapas donde la cuestión del trabajo te daba la posibilidad de ascenso social combinado con la educación. Es decir, nosotros vivimos y muchos todavía tenemos la experiencia muy nítida de personas que venían del interior del país o del exterior con una mano atrás y otra delante, como se dice en el interior, y de pronto se transformaban en prósperos profesionales, en prósperos empresarios y a partir de sus hijos muchas veces, porque la persona que venía era semi-analfabeto, tenía solamente el primario completo, pero la escuela pública, la secundaria pública, la universidad, posibilitaba que fueran profesionales y a través de esa vía ingresaba a ese sector de clase media y eran ejemplo para otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, me parece que es lo que no tenemos que perder el sueño de eso. Y aún los que están en la pobreza, creo que lo peor que le puede pasar a un pobre es que lo vean como pobre, como que es constitutivo del ser humano ese que está ahí. Y sin embargo la pobreza es un Estado y por lo tanto se puede modificar. Si nosotros no perdemos el sueño de que las cosas se pueden modificar y se pueden modificar para bien, vamos a tener la posibilidad.